Zambla, KCS Las oscuras calles de Salem Tienen otro nuevo asesino Llámalo el Campaner Bien, es la hora de ser un detectivo y fantasma Ronald Goddard es mi nombre Fui arrojado por la ventana Presencié mi muerte Vi mi cadáver en las calles de Salem Tengo que descubrir la identidad de este asesino Que puso fin a mi vida Sé que de esta no hay salida No podré volver a mi cuerpo Porque ahora está muerto El tipo encapuchado Sé que ese nombre lo he escuchado Que mi sangre ha manchado Escenas del crimen Mi alma se quedó atrapada en el mundo de los vivos Un disparado siete veces a sangre fría Me encuentro con mi esposa Julia Tengo un asunto que resolver Mi propia muerte Lo haré con un poco de suerte Porque ya no le tiempo a la muerte Espectro de Mikhail Verdades a medias Edificios consagrados Poseo habilidades únicas Atravieso el mundo de los vivos Puedo poseer almas influenciales Y que me guíen a investigaciones sospechosas Sigo el rastro de mi asesino Si no me ando con cuidado Podría terminar consumido Por demonios hambrientos No Morir dos veces en una noche es una amenaza demoníaca Un gato negro hay que poseer Y descubrir que él pudo ver No te vayas a sorprender Un testigo fugitiva lanzó un grito bestial que me desorientó Joy Una medio en quien puede verme oírme La justicia te ciega Es la iglesia Refugio de almas Quien a salva Será un hacker informático de ultratumba Ten cuidado por causar Puzzle guys Y cámaras de seguridad Crear distracciones Ha Invenciones Residuos del pasado Soy mi propio testigo Atravieso el cementerio en busca de pistas Pero me encuentro con almas asesinadas Sofía Una chica Que me observa Víctima ahogada Que revela que fue asesinada Ellas tienen el símbolo Y estaban atadas Antes de morir Antes de morir El campanero Capturó a Iris Y a su hermana Iris escapó Pero su hermana murió quemada Porque creían que estaba embrujada No soy el único que alucina En el museo de la tortura Asesino de brujas Puse por brujería Dibujos de mentes Cristales rotos Baxter Otro cadáver El campanero planeó Otro asesinato Asesino Actuales antiguos de brujería Abigail Es mi asesino Y sus malditos Que me quieren arrastrar al infierno Joy lanza su grito bestial Exorcista a Abigail Conozco el pasado Y la verdad Del asesino de Salem El campanero Es Ronald O'Connor Yo Yo Influenciado Por un lado más oscuro Un verdugle sospechoso De almas asesinadas Who do you think I am? I'm Thumblock KCF A true gamer A true gamer I'm Thumblock KCF A true gamer I'm Thumblock KCF I'm Thumblock KCF Justыл